Amigos, ya lo han escuchado. Esta resaca electoral ha traído como consecuencia inmediata la descomposición de Sumar. La líder, doña Rogelia, se va de Sumar, se retira de todos sus cargos y los aliados del gobierno de Sánchez se empiezan a descomponer. El gobierno Frankenstein, el gobierno de Frente Popular, poco a poco va perdiendo sus aliados. Esto nos recuerda cuando los rusos estaban llegando a Berlín y Hitler aguantaba como podía. Así va a terminar Sánchez, en el búnker de la Moncloa hasta el suicidio final. Pero amigos, amigos, la verdad que ayer fue un día muy intenso, un día muy intenso. Y decimos que muy intenso porque la ciudadanía no archivó el caso Begoña Gómez. No, para nada. No solo el Partido Popular sacó cuatro puntos más que el Partido Socialista. Ojo, tres puntos más de ventaja respecto a 23J. Ojo, sacó dos escaños. De 13 pasó a 22. El Partido Socialista retrocedió. Y ojo, que la suma de los partidos de derecha, si las trasladamos a unas selecciones nacionales, supondría que el centro derecha ganaría las selecciones. Y mientras tanto, los socios de Sánchez se consumen en su propio ácido, en el ácido del monstruo de la Moncloa. Y es que ayer lo vimos, y lo sacamos en ese programa especial, amigos, que batimos récord de elecciones europeas 2024. Tenemos que dar las gracias porque barrimos a toda la competencia. Y les tenemos que dar las gracias a ustedes, tanto en redes sociales como en TDT los barrimos. Fuimos la televisión de centro derecha que más audiencia tuvo. Tenemos que decirles que Sánchez, amigos, no le archivan el caso de Begoña Gómez. Y de nuevo fue silbado, silbado la calle a él y a la presunta corrupta. Véanlo. ¡Bien! Pues ahí tenemos, amigos, los gritos a Sánchez. Y es que, claro, viene Sánchez y se creía que iba a haber un empate técnico, cosa que no hubo. Y ojo, es que ayer, es que ayer, el principal socio de Pedro Sánchez, que es Sumar, empató en Sky Jones y el Votos con Alvise Pérez. Es que, ojo, que hay un movimiento muy grande dentro de la derecha. Y no es que el Partido Popular perdiera votos. Todo lo contrario, sacó 700.000 votos de diferencia respecto al Partido Socialista. Casi el doble que el 23J. Es que el voto joven, amigos, está cayendo en masa en los partidos de la derecha. Luego hablaremos de eso. Pero, mientras tanto, Rivera estaba dando excusas de que estaba muy feliz. Está muy feliz por perder. Hombre, también es verdad que teniendo a la mujer de Sánchez imputada. ¡Ojo! Noticia de última hora y luego hablaremos de ella. El hermano de Sánchez imputado. Ojo, que hay denuncias o va a haber denuncias contra el cuñado de Sánchez y el padre de Sánchez. Ojo, que, amigos, tenemos prácticamente a la familia Sánchez toda bajo la mira de la justicia. Y es verdad, con una ley de amnistía que, por cierto, hoy el rey ya ha firmado, hablaremos también de esa firma del rey, si es legal, no legal, si se ajusta a la Constitución. Con todo el Partido Socialista bajo la lupa de la corrupción. Armengol salpicado por la corrupción. Torres salpicado por la corrupción. Illa salpicado por la corrupción. Puente bajo la bruma de la corrupción. Marlaska también. Ábalos. En definitiva, se pensaba que iba a haber un golpe de mano al estilo Petén a Macron. La verdad que no ha sido así. Pero el Partido Socialista va sumando y sumando cada día más derrotas. Eso sí, excusas tiene todas las que usted quiera. Escuchen a Rivera. Así que, dado el contexto en el que se han celebrado estas elecciones, creo que ese 30%, esos 21 eurodiputados, es un magnífico resultado sobre el que queremos seguir trabajando. Porque nuestra aspiración, como no puede ser de otra manera, es ser la primera fuerza, la fuerza más votada en nuestro país. Y es que, si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear... Pues que siga el Partido Socialista contento perdiendo las elecciones. Esto es bueno, amigos. Esto ya es el síndrome del segundón. Pero el señor Almeida les ha respondido. Vean ustedes qué respuesta que se ha hecho viral. Veanlo. Lo que nunca pensé, lo que nunca pensé de la deriva del Partido Socialista, es que asumieran que la derrota es buena. Eso sí que me sorprende. Que el Partido Socialista venga a decir ahora que las sucesivas derrotas que tiene en el ciclo electoral son buenas. A mí, parafraseando a Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo, no comparto que sea. Pero parafraseándole es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez se ha presentado a cinco elecciones generales. Ha perdido tres de las cinco. Solo ha ganado dos con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido tres y ha ganado dos con el peor resultado. Pues amigos, la verdad es que una cosa son los datos y los datos dicen que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y otra es el relato y los datos vencen al relato. Efectivamente, también es verdad que la señora Rivera tiene un punto de razón. El señor Fijó ha hecho una campaña electoral la última semana lamentable. Y lo que vemos es que al final de la campaña de la última semana siempre le entra la pájara como los ciclistas malos que van a subir el turmalé. Y ojo, esto hay que empezar a pensárselo. Porque si trasladamos los datos de Fijó a las elecciones generales serían 152 escaños. A lo mejor necesitamos una candidata, una candidata que sea capaz de romper ese muro electoral y lleva al Partido Popular a la mayoría absoluta. Y la tenemos muy cerca. Yo creo que faltan las palabras y sobran decir nombre. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado en esta selección? La gran sorpresa, Alvise Pérez, que le ha dado una auténtica dentellada al partido de Santiago Bascal. Ojo, esos tres puntos que ha perdido el partido de Vox respecto a las elecciones generales de 23J los ha conseguido el señor Alvise. A eso hay que añadir el voto joven y el voto de la gente harta o enfadada que no vota. Esos son los resultados de Alvise. Y por eso la cara de ayer de Abascal. Se lo tiene que empezar a hacer mirar. Porque es cierto que el señor Alvise con muy pocos recursos ha dado una campanada. Nada más y nada menos que tres escaños. Vamos a ver el siguiente vídeo. Y venimos a política. No hacernos millonarios como todos los demás. Porque, como sabéis, no voy ahora. Ya estoy mirando en Idealito un piso para pagar. No. Donamos el 100% del sueldo público. Porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio. No somos parásitos como ese sistema partidocrático que lleva 45 años desde la transición saqueándonos a todos nosotros. Antes nuestros padres y abuelos podrían ir hasta a comprarse un piso a 10, 15 años. Hoy ninguno soñáis comprarlo ni en cinco vidas. Y eso se tiene que acabar hoy. Pues ahí tenemos, amigos, el discurso que dio ayer en la discoteca Cats. Pero otro gran perdedor de todo esto, el señor Tezanos. Y ojo, y ojo que es que empieza... Luego hablaremos con el señor Gabriel Araujo. Porque es verdad que Tezanos equivocan los pronósticos en estos casos. Aún mejor a Sánchez, pero siempre acierta en las elecciones generales. Ojo, que estamos viendo datos que, por ejemplo, Junts, pues se ha ganado en distritos de Alcoventas. O en distritos de Gran Canaria. Datos electorales muy sospechosos. Pero vamos a escuchar, amigos, porque el desastre, en este caso, de Tezanos, hace pensar de que este señor en esta vez, pues a lo mejor pretendía con esos datos hacer algo extraño y no le ha salido bien. Vean el siguiente vídeo. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas de este domingo al reunir 5,9 millones de votos, el 34,18% y 22 escaños en la Eurocámara. Ha sacado cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, que ha resistido al llegar al 30,19%, gracias a 5,2 millones de votos que le reportarán 20 escaños. La tercera plaza es para Vox, con seis diputados. También entrarían en el Parlamento Europeo la coalición Sumar con tres, Podemos con dos, la alianza Ahora Repúblicas de ERC, Bilu y Venega con tres, la agrupación de electores se acabó la fiesta de Luisa Luis E. Pérez con tres, Junts y la coalición por una Europa solidaria de PNV y coalición Canaria con uno cada uno. Por contra, se quedan fuera de la Eurocámara Ciudadanos, la coalición Existe de los partidos de la España vaciada y los nuevos partidos Izquierda Española y CRE. En estos comicios España ha elegido 61 escaños, dos más de los que había tras la salida del Reino Unido. Aunque el recuento comenzó a las 8 de la tarde al cerrar los colegios electorales, incluyendo ya el voto por correo depositado en las urnas, los datos no han podido publicarse hasta las 11, cuando ha terminado la jornada electoral en Italia. Y hoy no solo hablaremos de las elecciones, que es que ya parecen lejanas, hablaremos del golpe de mano que han dado los independentistas en la mesa del Parlamento catalán. Ojo, golpe de mano. Han tomado el control de la mesa del Parlamento y todo indica que puede haber nuevas elecciones en Cataluña. Se han revelado los independentistas contra Pedro Sánchez. Por otro lado, ya lo hemos dicho, Izquierda Unida nos saca la representación y su mar se empieza a deshacer como un zucarillo. Los socios de Sánchez van cayendo en el fango de Sánchez y van hundiéndose cada día más. Y hablaremos del caso Begoña Gómez. Ojo, el caso Begoña Gómez empieza a tomar un cariz un poco preocupante desde el punto de vista que la Fiscalía Europea quiere tomar el caso en exclusiva. Y esto lo vamos a hablar, porque después de ayer las palabras de la señora von der Leyen, Ursula von der Leyen, que decía que no quiere pactar con los partidos conservadores ni con los partidos identitarios, sino con el Partido Socialista, empieza todo a hacernos pensar el mal. ¿Por qué quiere la Fiscalía Europea quitarle todo el caso al juez peinado? Lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver, amigos, lo que esto supondría. Porque la acusación popular desaparecía de un plumazo. Y tendría que trabajar con el aval de la Audiencia Nacional. Ojo, que esto es muy sopechoso.